Impresionante, ¿no? No hacen falta alas para apreciar tal proeza. He dominado la técnica de crear corrientes de aire ascendentes. Mi nivel de maestría es inigualable incluso entre la tribu de los Orni. Con todos mis talentos, estoy seguro de que podremos derrotar a Ganon sin mayores dificultades. Es más, no solo destaco por mi dominio del arte del vuelo. Sino que además, y te lo digo con sinceridad, el aldeano y arquero más diestro que un servidor. Y sin embargo, mi cometido no es más que servirte a ti. Todo por el simple hecho de que llevas esa espada tan ridícula en la espalda. Pero qué gran estupidez. Ay, lo siento. Creo que te ofendí. Si quieres, te reto a un duelo y lo solucionamos. Pero, ¿dónde? Oh, yo sé. ¿Qué tal allá? Claro, claro. No puedes llegar allá arriba tú solito. Te llevo. No. Ha, 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 ha.